Las hienas no son comedoras quisquillosas. Se zambullirán felices en alimentos que hayan pasado la fecha de caducidad. A la más mínima oportunidad, esta manada buscará en la basura. No les importa. Comen cualquier cosa. ¿Pero cómo lo hacen? A diferencia de los grandes felinos, que tienen dientes traseros como tijeras para cortar la carne dejando el resto, las hienas están armadas con dientes gruesos en forma de cono, recubiertos con una gruesa capa de esmalte. Sus mandíbulas son impulsadas por inmensos músculos que, juntos, les dan un mordisco tres veces más fuerte que un Rottweiler. Tienen la fuerza para romper los huesos, también los cráneos. Puede romper un hueso fácilmente con un mordisco.